Hola a todos, bienvenidos al podcast del blog AutomatizandoManzana.com. Aquí hablaremos sobre aplicaciones, scripts, flujos de trabajo y en general todo aquello que nos ayude a delegar las tareas recurrentes a automatizaciones en nuestros dispositivos Apple. Aplicaciones como Automator, Workflow o lenguajes como AppleScript serán nuestros mejores aliados. Me llamo Alberto y empezamos. Hola a todos. Bueno, pues como reza el episodio del podcast, vamos a hablar hoy de, vamos a tener un pequeño monográfico sobre Automator, esta aplicación de serie instalada en nuestros ordenadores Mac. Pero antes de todo, y antes de describirla a fondo, pues vamos a ser agradecidos. ¿Agradeceros con quién? Bueno, pues con la gente que ya, con el episodio piloto y el primer episodio, pues nos ha dejado su reseña. Tenemos cuatro, dos son de Ricky y Celes, que vamos a hablar de ellos. Los tenéis en Café Geek, Acarocruz, Apledecer, no os voy a decir mal porque no tengo palabras hacia ellos. ¿Quién más nos ha dejado reseñas? Pues han dejado Chentivega y Nan 0507, las cuales igualmente estoy agradecido. Estas reseñas y las escuchas nos han ayudado mucho a que, a que hemos llegado hasta segundos en el ranking de tecnología de iTunes. Muy sorprendido, la verdad. ¿Por qué quiero agradecer más o dar más agradecimientos? Pues por algo que pedimos insistentemente y que estamos recibiendo cada día más, el feedback. Mientras más feedback nos llegue, más cosas nos propongáis, más temas trataremos y de vuestra utilidad. No temas de automatizaciones que yo me invente que crea que os puedan servir, sino que estén ciertamente o bastante personalizados para vuestros intereses. Y a quién me estoy refiriendo? Me lo pasa a Pepe Miras, fantástico, a Chin Fu, a Yolanda, que, bueno, nos hizo peticiones para ampliar un temita que habíamos hecho de Automator, precisamente. Entonces, muchísimas gracias. Y, por favor, seguir así y ayudarme a intentar que recibamos más feedback. ¿De acuerdo? ¿A quién más? Bueno, a los lectores del blog. Y aunque esto lo hacemos desde España, pues si le echo un vistazo a los datos que me da Google, pues me dice que un 40% de los lectores son de Hispanoamérica. Pues muchísimas gracias. Bueno, tanto sea yo como los españoles. Pero bueno, que parece que se está ya difundiendo un poquillo esto. En fin, por estos cuatro motivos que he puesto, agradecimientos mil. Y dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver. ¿Esta Automator qué es Automator? Pues Automator es una aplicación que viene de ser instalada en nuestros ordenadores y que si nunca la hemos abierto, pues si consultamos a la vieja del visillo, que es el Spotlight, pues con comando barra espaciadora escribimos Auto y ya directamente nos sale la opción de abrir la aplicación. Según la documentación de Apple, es una aplicación que permite automatizar muchas tareas que realiza el ordenador. Con Automator no es necesario conocer complicados lenguajes de programación o de script y solo tendrá que usar cualquiera de los cientos de acciones disponibles en la biblioteca de Automator para crear flujos de trabajo. Automator incluye una biblioteca con cientos de acciones. Bueno, esto es la definición o lo primero que nos da la propia ayuda de la aplicación. Nos dice también que esto se basa en arrastrar y soltar acciones en el flujo de trabajo. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos? Pues que nos dice la documentación de la propia aplicación, que es una aplicación que nos sirve para automatizar tareas que hagamos con el ordenador. Muy bien. Y nos marca dos conceptos, flujo de trabajo y acciones. Entonces, yo creo que es una buena idea. Vamos a definir muy someramente y como hacemos aquí en la política nuestra, esto es de tu autud, usuario y usuario. Aquí no somos ingenieros informáticos ni nada de esto. Que ojalá lo hacemos claro. Por lo tanto, vamos a definir estos dos conceptos. El flujo de trabajo y la acción. ¿Qué es un flujo de trabajo? Un flujo de trabajo es una serie de acciones coordinadas que se ensamblan para llegar a cabo una tarea. Dentro de ellas, es decir, dentro del flujo de trabajo hablamos de ensamblar acciones secuencialmente de arriba abajo en el flujo de trabajo en toda aplicación. Con lo cual, definido flujo de trabajo nos queda por definir esa parte fundamental de su definición implícita que es la acción. Y una acción la podemos definir como una tarea simple que realiza un solo paso. Y hay múltiples tipos de votaciones. ¿Qué es esto de tarea simple? Pues, por ejemplo, una acción, una tarea simple sería un cálculo, bien sea sumar, restar, multiplicar o dividir. Acepta una entrada, le aplicamos, súmese esta cantidad que hay dentro, réstese esta cantidad, multiplíquese o divide. Y en consecuencia hará una salida. Es decir, la acción, que podríamos llamarla calcular, ¿no? Realiza una tarea simple, es decir, un cálculo. Y es una tarea simple porque no es, por ejemplo, calcular y copiar el resultado en un texto. No, eso ya serían dos acciones. Eso sería un flujo de trabajo. No sé si me estoy explicando, pero he puesto un ejemplo muy tonto, pero algunas veces a los que nos cuesta, como a mí, viendo las cosas así con la máxima sencillez como se comprende. Una acción es una parte independiente que realiza una tarea simple, no dos. Calcular y copiar son dos. Eso sería un flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto estos dos conceptos muy básicos, si nosotros utilizásemos Automator, ¿qué beneficios nos podría aportar? Bueno, como beneficios evidentes de Automator, vamos a decir que es muy fácil de usar. Es un beneficio. ¿Por qué? Porque no hace falta saber programar para hacer un flujo de trabajo, si se me permite la palabra, potentes. Es decir, sin tener ni idea de programación, podemos ir arrastrando ciertas acciones de las que se nos provee la aplicación y realizar automatizaciones de labores realmente tediosas. O sea, que en base a esto, ¿qué deducimos? Bueno, pues que la curva aprendizaje es muy suavecita. Es decir, tocando muy poquito la aplicación llegamos a hacer cosas importantes en muy poco tiempo. Eso es muy importante para un neófito en el tema de automatizaciones, de programación, de lenguaje. Esto es muy importante. En base a lo anterior, y dado que en poco tiempo vamos a usar la aplicación relativamente bien y vamos a hacer automatizaciones que nos liberen tiempo de tareas tediosas, nos va a reducir el estrés. ¿Por qué? Porque hay ciertas tareas repetitivas, coñazo, que le dedicamos mucho tiempo para muy poquito valor añadido que nos aporta. Entonces, ¿por qué nos reduce el estrés? Pues porque vamos a delegar ese trabajo que hacemos en estas tareas coñazo en la aplicación o en las aplicaciones que nosotros generemos con Automator, que ahora veremos todo lo que podemos hacer. Pero bueno, el nexo de unión todo esto es que vamos a delegar esa tarea en el ordenador a nuestro amigo Automator y nosotros vamos a tener tiempo para hacer otras cosas. Y lógicamente, vamos a poner la tercera pata. Antes de delegar las tareas hay que probarlas. Es decir, la automatización, como todo en la vida, primero hay que probarlo. Si funciona, si no funciona, dónde falla, dónde menos falla. Una vez comprobado, ¿qué es lo que pasa? No nos vamos a equivocar. Eso va a estar probado. Y los flujos de trabajo se van a ejecutar una y mil veces con un porcentaje de error cero. Y eso da tranquilidad. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a ver quizás la parte más importante de este episodio. Y si hablamos de esta aplicación, que esto no lo tenemos que preguntar con uno o con esta, sino con cualquier aplicación que usemos. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer con esta aplicación? Es decir, antes de enfrentarnos a un problema, pues os voy a comentar ahora, muy rapidito y a grosso modo, pues si esta aplicación, si Automator nos va a servir para lo que tenemos pensado o si por el contrario sería muy complicado o directamente no lo pudiésemos hacer. Entonces, ¿qué puede y no hacer Automator? Vamos a empezar con lo que podemos hacer con esta aplicación. Esta aplicación, si le abrimos directamente y creamos un nuevo flujo de trabajo, nos sale una interfaz, una pantallita, donde nos da bastantes opciones. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer con esta aplicación, que os lo voy a resumir por si no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Hemos dicho que con esta aplicación nos ayuda a automatizar tareas, a construir flujos de trabajo para automatizar determinadas tareas. Ahora bien, esos flujos de trabajo pueden ser de distinto tipo, que esto es lo que os voy a comentar ahora. Tipos de flujo de trabajo que podemos desarrollar con esta aplicación. Primero de ello, un simple workflow, un simple flujo de trabajo. Hablo de aplicación, de la parte izquierda, que es donde están las acciones, voy arrastrando a la parte derecha, que es el canvas, es nuestro flujo de trabajo, las acciones que yo quiero que se concatenen secuencialmente y de arriba abajo para crear este flujo de trabajo. Y simplemente el flujo tengo guardado dentro de la aplicación. Sencillo, por ejemplo, mandar un correo a mi jefe. Bueno, pues yo puedo hacer que eso se ejecute desde dentro de la aplicación. Lo tengo guardado dentro. ¿Qué más puedo hacer? Aplicaciones. Es decir, aplicaciones que se ejecuten fuera de la aplicación de Automator. Es decir, yo dentro de Automator diseño el flujo, pruebo el flujo, lo modifico, para adelante, para atrás, cómo se ejecuta en menos tiempo y si quito hasta acción, qué pasa. En fin, múltiples cosas que debemos hacer si el flujo de trabajo es un poquito complicado. Y si una vez todo probado, testado, que funciona, ¿qué es lo que hago? Lo puedo exportar con un applet, que sería una aplicación tal como cualquier otra de macos, que con un doble clic se ejecutaría. O un doble clic, que es un tipo especial de aplicación, solo que yo arrastro archivos a esa aplicación y se procesan automáticamente los archivos que yo he arrastrado. Pero esto se ejecutaría todo fuera de la aplicación Automator. No tendría que estar abierta. Es la diferencia con el caso anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con Automator? Pues podemos crear un servicio y esto es súper interesante. ¿Qué son los servicios en macos? Bueno, de hecho, si no estoy muy mal informado, si con Apple Script hicieramos un script y quisiéramos crear un servicio, lo tendríamos que incluir dentro de un servicio de Automator. ¿Qué es esto de los servicios? Pues si habéis visto, en muchas aplicaciones, cuando le dais al menú contextual, al botón de la derecha, hay una parte que viene servicios y ahí se pueden ejecutar ciertos flujos de trabajo, bien que vengan con las propias aplicaciones, bien hechos por terceros, terceras partes o bien hechos por nosotros mismos, que muy rápidamente los ejecutemos. Esos servicios pueden estar asignados a un tipo de aplicación, o sea, el servicio globales a toda nuestra sesión, o bien también los podemos ejecutar, bien a través, como hemos hablado, del botón derecho, o en el simbolito de la aplicación, en la barra de menús, en nombre de aplicación, en el menú servicios. Es decir, lo podemos ejecutar desde varios sitios, incluso algunos servicios desde las propias ventanitas del Finder, en la ruedecita. Es decir, resumiendo, un servicio es un flujo de trabajo que yo anexo a una determinada acción, a un determinado contexto. Pueden ser servicios que se puedan ejecutar únicamente si yo selecciono texto, o si selecciono un link, o si arrastro fotos, en fin. La variabilidad que tengo es importante. Y eso lo podemos hacer con Automator. No es que lo podamos, es que hay que hacerlo con Automator. ¿Qué más nos ofrece? Nos ofrece crear un flujo de trabajo de tipo módulo de impresión. Esto es algo que se nos pasa a muchos y es muy útil. Seguramente le habéis tomado una vez a imprimir un documento. Pues si le habéis dado imprimir un documento y os habéis fijado en la parte de abajo, aparecen cuatro botones. Uno pone PDF, otro mostrar detalles, otro cancelar y otro imprimir. Pues en el que pone PDF es un cuadro combinado y vienen opciones predefinidas dentro. Alguna opción es imprimir y enviar por correo, pero nosotros podemos hacer, por ejemplo, un flujo de trabajo que sea. Sí, de acuerdo. Esto lo voy a imprimir, pero antes, este documento lo voy a imprimir, lo voy a guardar en una carpeta de minas como copia de seguridad o, antes de imprimirlo, voy a tener pre-configuradas todas las opciones de impresión de este documento. Le voy a dar este margen, este no margen, este color de aquí, esta marca de agua y eso yo ya lo puedo tener predefinido en un flujo de trabajo que lo tengo ahí situado. Opción muy interesante y muy desconocida. ¿Qué más podemos hacer? Acciones de carpeta. ¿Y esto de las acciones de carpeta qué es lo que son? Bueno, pues lo podríamos definir, acciones de carpeta para Automator, porque también las podemos hacer con Apple Scripts que serían más ricas, más potentes, pero bueno, con las de Automator, ¿qué podemos hacer? Acción de carpeta, ¿qué son? Pues son, es como si fuera colocar un chivatillo en una carpeta determinada de nuestro sistema de archivo que me diga y me avise si ahí entra algún archivo o carpeta en particular. ¿Para qué? Para que en cuanto entre, él va a dar la voz alarma y se va a ejecutar un flujo de trabajo que yo tenga ahí anexado a esa carpeta. Por ejemplo, si yo tuviera una carpeta llamada manipular fotos, por ejemplo, esto es todo un ejemplo que me había inventado. Si en esa carpeta entrase un documento PDF, no pasaría nada. Pero si entrase en fotos, las detecta y las procesaría según dijese nuestro flujo de trabajo. Eso es una acción de carpeta. Como hemos dicho, en Automator únicamente podemos dar respuesta a los archivos o carpetas que entran a la carpeta. Si hacemos un flujo de trabajo, perdón, una acción de carpeta con Apple Script, podemos hacer tres cosas más. Serían los que entran, los que salen y después si la ventana del finder de esa carpeta donde está asociada esa acción de carpeta, se mueve o deja de moverse. Podemos hacer cuatro cosas. En Automator nada más que una. Cuando entran ítems a esa carpeta, ahí decimos nosotros en el flujo de trabajo qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Más historias que podemos hacer con Automator. Nos da la opción de crear alarmas de calendario. Muy útil. ¿Y esto qué es? A juntar un flujo de trabajo. A una alarma. Así de fácil. Que se ejecuta cuando a la fecha y hora que nosotros la hayamos puesto. Con lo cual no interviene el usuario. Y esto en la web lo tenemos muy sencillo. Puesto que los últimos tres o cuatro entradas del blog, dos, son una alarma de calendario con Automator que era enviar felicitaciones de cumpleaños simples. Es decir, ese flujo de trabajo, los resumos, obtiene de nuestros contactos cuáles cumpleaños en el día de la fecha. Obtiene esos contactos y a cada uno les manda un mail personalizado según acciones de Automator. Claro, eso está muy bien. Una vez hecho el flujo de trabajo, crea la alarma de calendario y dice, oye, que se ejecute todos los días a 10 de la mañana. Si yo me aseguro de que todos los días a 10 de la mañana está encendido el ordenador, yo ya, esto se va a repetir todos los días hasta el fin del mundo y yo no voy a tocar nada. Él solo lo va a hacer. Con posterioridad hicimos otra entrada porque Yolanda nos mandó feedback y nos dijo, oye, es que quiero personalizar la foto que se le envía en la acción de enviar felicitaciones de automato. Me deja escoger entre ocho fotos que me vienen predefinidas y no me deja personalizar el asunto del correo. Bueno, le dije, no te preocupes. Le dimos un poquito la cabeza y hemos hecho otro post, pues dándole un poquito de potencia a esta automatización. ¿Cómo lo hemos hecho? En AppleScript, porque AppleScript es otro pasito más, un poquito más complicado, pero me da más, es más versátil. Hemos hecho un script ya del script, que lo único que hacerlo después es que es meterlo en un alarma de calendario automator dentro de una acción que se llama ejecutar AppleScript. Pero bueno, ¿qué hay que morir aquí? Automator al alarma de calendario. Bueno, ¿qué más nos provee Automator para que creemos nosotros flujo de trabajo interesante? Bueno, pues podemos hacer módulos de captura de imagen. Y alguno dirá, pues como yo, a la manera que he abierto, ¿qué coño es? Pues vamos a ver. Si tú eres de los que te gusta ir con tus reflex por ahí por la calle y tirar un montón de fotos, pues seguramente algún día las querrás descargar. Tú sabes que con el Mac tienes la opción de enchufar las reflex y te va a salir un programita. Módulo de imagen, creo que se llamaba. Entonces, que por cierto estoy recordando que en la web tenemos una entrada o dos referentes a estos módulos de captura de imagen. Lo único que hace es que al enchufar la cámara te lo detecta y te da la opción en un botoncito de que tú ejecutes un flujo de trabajo. Con lo cual, ¿qué es lo que puedes hacer? Enchufa la cámara, el Mac te detesta que has enchufado la cámara, se abre esta aplicación, tú señalas las fotos que quieres, las marcas y ejecutas ese flujo de trabajo. Y ese flujo de trabajo puede ser desde algo tan simple como copia estas fotos aquí o como me parece que el que hicimos, que era las fotos seleccionadas. Primero hacíamos una copia en documentos, después hacíamos una copia, es decir, la importábamos a fotos para que una vez importadas fotos se iban directamente a la nube. Con lo cual teníamos las fotos con este flujo de trabajo en la nube y en nuestro Mac. Y aparte creo que lo que hacíamos era renombrarlas. ¿Para qué? Pues para ponerle alguna parada grave para que en un futuro cuando viéramos la foto supiésemos a qué estaba relacionada. Porque si no, sabéis que se guardan como img0302.jpg. Es decir, no nos aporta así a simple vista ninguna información. Bueno, pues esto es un volumen de captura de imagen en la posibilidad, una vez queremos descargar las fotos de nuestra cámara, de que se ejecute un flujo de trabajo que haga lo que nosotros queramos. Por ejemplo, todas estas fotos que están con este tamaño, las quiero a este otro tamaño, que se crea una copia aquí, que se renombre todas las fotos con estas palabras clave y en los metadatos le quiero meter todo esto. Bueno, pues esto se puede hacer directamente con automato. Y es potente, porque hacer 500 fotos y que con un clic me haga todo esto en un minuto, es de agradecer. A mano te agradecemos mucho más. Y que, por último, ¿qué nos ofrece también la aplicación hacer? Comandos de dictado. ¿Esto qué es lo que es? Pues esto fue de las últimas tecnologías que implantó Salso Goya cuando era jefe de la tecnología de automatización de Apple, que es ni más ni menos que lanzar por medio de la voz flujo de trabajo. Y además hay que decir que es mediante una tecnología totalmente distinta e independiente a Siri. Siri necesita internet, esta es otra tecnología que no vamos a hablar de ella y si lo queréis hacemos un episodio dedicado exclusivamente a esto porque es súper interesante. Mediante otro tipo de tecnología lanzas flujos de trabajo. Es decir, el ordenador manda correo a mi jefe y el ordenador nada más escucharte ya sabría lo que tiene que hacer. Interesante. Es decir, como podemos ver, Automato nos da bastantes opciones para particularizar flujo de trabajo. ¿Qué no se puede hacer? Esto no es todo tan bonito. Bueno, pues lo que no nos va a dejar Automato es hacer flujo de trabajo que tomen decisiones. Lo único que va a hacer Automato es hacer estrictamente lo que digamos, en un orden. De arriba, abajo. Acción por acción. Y ese flujo, cuando decimos que no va a tomar decisiones, es decir, no puede desviarse. Y con esto nos referimos al típico cláusula o bloque if de cualquier lenguaje de programación. Si pasa esto, que se ejecute esto. Y si pasa lo otro, lo otro no. Esto no nos va a dejar Automato. De arriba, abajo. Acción por acción. Aunque no podemos hacer esto, desde Snow Leopard, que Snow Leopard creo que es el 10.6 de Macos, podemos hacer flujos que se ejecuten repetidamente. ¿A qué me refiero con esto? Snow Leopard añadió la opción Loop. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa acción la ponemos al final de una serie de acciones y se va a repetir las veces que digamos esas acciones. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque si queremos, por ejemplo, abrir un archivo, hacer un cambio, guardarlo, si procesamos 700 archivos de estos, se van a procesar los 700. Pero de la siguiente forma que os voy a comentar, se van a procesar, se van a abrir 700 archivos, después se van a modificar 700 archivos y por último daremos la orden de que se cierren esos 700 archivos con sus cambios. Esto puede llegar a ser un problema cuando se abren muchos archivos. Con lo cual, ojito, cuando vayamos a procesar un número excesivamente grande de archivos, vamos a poner un poquito el pie en el freno porque lo mismo al ordenador no les va a gustar lo que le pidamos que haga. ¿De acuerdo? Así que dos cosas importantes. Primero, no podemos tomar decisiones. Si queremos tomar decisiones, nos tenemos ya que meter en otras cositas como, por ejemplo, AppleScript y hacer un script más complicado. Ojo, aunque con posterioridad lo podamos meter dentro de un flujo de trabajo con la opción ejecutar AppleScript. Ya hablaremos de esto. Simplemente quería dejar ahí la pildorita. Bueno, pues con lo que hemos comentado, creo que básicamente podemos ver los pros y los contras que podemos hacer y que no podemos hacer con el automato. Vamos a ir siguiendo que si no os aburro. ¿Y dónde busco yo información de esto? Que es otro aspecto importante. ¿Importante por qué? Vamos a ver, yo he querido meter este apartado en este episodio porque no es fácil. No es fácil encontrar información de esto. Y este apartado de documentación dentro de este episodio automato lo he dividido en cuatro partes. La he llamado Apple, libros, webs, lista, correo. Por parte de Apple, ¿qué nos soporta información? Pues si somos un poco usuario, un poco pro de automato, ¿no? Lo mismo, no sé si sabéis, pero sabéis que podemos hacer nuestras propias acciones. Nos haría falta saber un poquito de Xcode y evidentemente un poquito de programación. Si queremos hacer algunas acciones, pues te recomiendan que la hagas con Apple Scripts. Si son otras acciones de tratamiento de archivo, movimiento, renombres y demás, búsquedas, las puedes hacer con, o sea, añadir a esa acción un script de línea de comandos mediante la línea de comando, en fin, cosas, ¿no? En particular, que provee Apple en cuanto a qué documentación nos aporta, bien en forma de technical notes, de guide notes, en fin. Nos dice, Introduction to Automator Programming Guide, Building a Cocoa Apple Script Automator Action, otro es Introduction to Automator Apple Script Action Tutorial, y la última importante que puesto es Testing an Automator Xcode Project. Estos cuatro documentos son oficiales de Apple y nos enseñan, detallan y responden dudas de usuarios como nosotros sobre cómo crear, desarrollar e implementar una acción de automator. No os preocupéis porque no os vais a acordar de esto, pero en las notas os voy a poner un link a la entrada que voy a hacer de este episodio en la web, donde van a estar todos los enlaces de este episodio. Y créidme que le puede ser de utilidad más de uno. Entonces, esta es la información que yo he encontrado que Apple nos provee por si queremos crear una acción. Y ya que estamos hablando de Apple, ¿qué podemos hacer a nuestras acciones? Os comento que hace poco vi, ¿cómo lo encontré? Ah, sí, yo en Twitter tengo puesto una búsqueda de palabras claves, una de ellas es Automator. Total, pues que a raíz de ahí encontré un tuit de un tío en Estados Unidos que tiene una empresa y que vendía un pack de acciones de la aplicación Pages, eran 7 o 8 acciones, por, creo que eran 12 dólares y pico. Es decir, podemos hacer acciones y las podemos comercializar y este señor las hacía. Y esto es de hacer una semana a lo sumo. ¿De acuerdo? Bueno, eso por si alguien no lo sabía, las podemos hacer. Y si somos buenos, pues hasta las podemos vender. En cuanto a documentación de Apple, esto es lo que yo, y respecto a Automator, esto es lo que yo he encontrado más interesante. Segunda opción, libros que hablen de Automator, de cómo usarlo, de qué es lo que es, de cómo hacer, cómo emplear Automator para hacer ciertas cosas. Bueno, yo he encontrado, hay bastante, bueno, bastante, no es cierto, hay unos cuantos libros interesantes. Y quiero deciros una cosa, no os extrañe que veáis un libro en la iBook Store o donde sea, que diga, por ejemplo, el primero que he puesto yo en lista es de Ben Waldi, Automator for Mac OS X 10.6 Snow Leopard, ¿no? Y que nadie diga, hostias, Snow Leopard, pero si esto es de 2009 o del... Perfectamente válido el libro, Automator, ¿qué pasó? Se diseñó Apple, la lanzó con las aplicaciones y lleva sin tocarla años y años. Tiene 220 y tantas acciones con las que nosotros podemos jugar, más las que queremos encontrar por terceras partes y comprarlas. Pero es que esta aplicación está congelada, con lo cual si un tío como Ben Waldi, pues hizo un libro para el New Europa, y os digo que está perfectamente actualizado, os digo que está perfectamente actualizado porque ya por curiosidad me lo compré este verano y me lo leí y lo tengo. Y excepto dos cambios mínimos en la interfaz, el libro es perfectamente válido. Este libro son 223 páginas, está en inglés, lo malo, el que no lo domine, pues lo va a tener un poco chungo. Y creo que valía son unos 17 euros. Sí, tengo aquí la nota puesta, es de 2009, y es muy exhaustivo, explica todo de una forma muy básica, y puedes ver cantidad de ejemplos de flujo de trabajo, está muy bien explicado. Este tío, el Ben Waldi, es un reconocido consultor de automatización en el mundo Apple, tiene su propia empresa, pues que lo que hace es implementar aplicaciones a sus clientes de tipo empresarial, pues para optimizar su flujo de trabajo y ahorrarles pasta. Y si no lo recuerdo mal, de la documentación... Este estuvo trabajando también para Apple una temporada, creo, ¿por qué? Porque de la documentación de Apple que os he comentado, alguna la ha hecho él. Hay más libros en inglés, pero para mí este es el mejor y más completo. Que quieres un libro un poquito más liviano, en español, 92 páginas, creo que me lleva a 5 euros, pues mira, tienes este de Carlos Burgess, está en la iBook Store, no es tan exhaustivo como está en el Ben Waldi, os he dicho, pero bien es verdad que te lo lees en dos horitas, y cuando tenés un libro tal que antes y después de leerlo tu mente ha obtenido cierta información, ese libro vale la pena. Y para mí este libro lo vale, porque lo lees, aprendes cosas y te da una imagen general de lo que puedes hacer con la aplicación. Y aparte te pone ejemplos también para que tú los pongas y los pruebes. Entonces, un libro potente, potente, otro libro sin mayores dificultades, más fácil de leer. Ben Waldi y Carlos Burgess. En la entrada, en la web que voy a hacer, por supuesto, como he dicho, todas estas referencias y links lo vais a encontrar. Si queréis navegar por la web para encontrar información, resolver dudas como esto, bueno, hay muchas webs. Ahora, yo voy a poner tres, porque para mí son doblegados lectura y referencia. Una es macosxautomation.com, que es de Salso Goyan, el que fue jefe de las tecnologías de automotación de Apple. Este hombre ha impulsado esto, es totalmente gratuita. Él, si podéis ver, lo dice, que es que él quiere evangelizar, como ahora está de moda, dar a conocer esto a la máxima gente posible. Y dentro de esta página web hay un apartado exclusivo para automatos, donde veis ejemplos, flujo de trabajo, os podéis descargar otros, os podéis descargar acciones. Está muy bien. Esta página web no solamente, como he dicho, tiene un apartado de automatos, pero después tiene automatos para AppleScript, automatos, perdón, tiene otro apartado dentro de la web para AppleScript, donde puede ver múltiples ejemplos, tutoriales, como, vamos a ver, el iWork, la suite de Apple, ¿no? De Pages, Numbers y Ignote, como automatizarla, con múltiples ejemplos, fotos. Incluso ahora, cuando lo echaron de Apple, fue a trabajar al grupo, colaborar con el grupo Omnigroup, los que hacen OnlyFocus, pues también hace no mucho, ha incluido una parte por sí, te gusta la automatización, de ese grupo empresarial de aplicaciones que hace, bueno, pues se la automatiza allí en JavaScript for Automation, que es una opción que salió en 2013, presentó en la WWDC de 2013 para automatizar, no con AppleScript, sino, por ejemplo, era un desarrollador web, y si lo eres, seguro que sabes algo de JavaScript, pues ahí, implementando este lenguaje de programación, puedes automatizar en Apple, pues con todo lo de la ley, en igualdad de condiciones que AppleScript. Esto en cuanto consulta, digamos, para aprender, ¿no? Ahora bien, ¿qué haces un flujo de trabajo que no te funciona? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿No sabes por dónde tirar? Bueno, pues yo te recomiendo que veas estas dos páginas. Una es macscriptor.com, en la cual hay 567 temas incluidos de automátor, ¿no? Es decir, en macscriptor, por si nunca lo has visto, o no, si no lo sabéis, es una página web, pues para gente que le guste la automatización en dispositivos Apple, para Mac, ahí tiene todo. De AppleScript tiene también muchísima documentación de AppleScript OSTC, es decir, es una página de obligado cumplimiento para todo scriptor, así de claro. Y lo he dicho, 566 temas de automátor. Y otra, aunque tiene menos, es Stack Overflow. Eso es un foro multilinguaje de resolución de dudas de 500.000 lenguajes. Pero también tiene un pequeño apartado de automátor, ¿de acuerdo? Y por último he puesto aquí, lista de correo. Lista de correo, si os fijáis, creo que en la aplicación de la propia automátor te dice, oye, mira, puedes mandar las dudas a esta lista de correo, es una lista de correo mundial que hay de Apple, pues para que la gente mande sus dudas y otros usuarios de la lista las responden. Bueno, pues esta os la he puesto aquí para no recomendarosla. Es una lista que está muy poco activa y que por mi experiencia, a lo largo del tiempo, la gente que ha respondido, muchas veces no es que sea yo un gurú, entenderme, pero sí me da lo mínimo como para ver que ha habido gente que responde que no da el nivel, o sea, que no responde cosas correctas. Y no la recomiendo esta porque también estoy suscrito a la de AppleScript y esa sí es una lista de correo muy potente. Y escribe de los mejores tíos a nivel mundial de AppleScript son los que te responden. Gente que dedica parte de su tiempo pues en responder las dudas de los demás y ojo, os digo yo que son gente a nivel mundial. Es decir, no recomiendo la lista de correo de automátor, sí, os recomiendo la lista de correo de AppleScript. Y bueno, después de todo esto rollo que he resultado, vamos a acabar ya con unas pequeñas conclusiones. Lo primero, automátor. Ideal para una persona que quiera hacer sus cosillas con automatizaciones, ojo, cosillas potentes, que no tenga ni idea de programar, que empiece por aquí, que empiece ensamblando acciones y digo, hostia, pues mira lo que pasa. Y si esta la pongo detrás de esta, le va a coger el gusanillo. Es decir, ideal para personas que no se van a programar. No solo eso, sino yo personalmente me encanta la programación, me encanta hacer cositas con AppleScript, pero no tengo la menor, mínimo duda de usar automátor en todo referente a movimientos de archivos, renombrados de archivos, movimientos, copias. Es que ni me planteo a AppleScript. A AppleScript está para otras cosas. Pero para esto, directamente automátor, y, ojo, en automátor vienen muchísimas opciones para trabajar con el Finder y te soluciona la vida en cinco minutos. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque cuando yo digo, yo no tengo la menor duda en usar automátor antes que AppleScript para ciertas cosas, no lo digo porque lo diga yo, sino porque en la WWW de 2013, también en la presentación, este mismo Sasso Oyen, pues en la presentación venía una caja de herramientas y dijo el tío, no lo voy a decir textualmente porque no me acuerdo palabra por palabra lo que dijo, pero sí la interpretación que dijo es, mira, esta es una caja de herramientas y decía, ¿a que no utiliza siempre la misma herramienta para resolver los mismos problemas? ¿A que no utiliza siempre un martillo para hacer distintas cosas? ¿A que no? Pues lo que tenemos que hacer con esta automotrización es coger la herramienta que más nos convenga según el caso y os he puesto el ejemplo, por ejemplo, para mí, archivos, renombrados, copias, movimientos, automátor, no me caliento los cascos con otras cosas, es lo más sencillo y lo más eficiente. Y otra conclusión que hemos comentado, es decir, que para gente que no sepa programar es muy fácil de usar esta aplicación y bien es verdad que aunque llevan mucho tiempo sin actualizarse resiste perfectamente el paso del tiempo. Esto quiere decir que cosita que hagamos, flujo de trabajo que hagamos con automator va a ser longevo, no vamos a tener que estar modificando, o es que Macos se ha actualizado, es que si te va a funcionar hoy, te va a funcionar dentro de cinco años casi con total seguridad. es lo malo que tiene que no se actualice, pero bueno, dentro de lo malo hay que sacarlo bueno y es que resiste el paso del tiempo y los flujos que hagamos serán consistentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya por hoy creo haber dado una en este episodio pues una píldora pues sobre qué es automato, ¿no? qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde podemos encontrar documentación y simplemente pues animaros a que a que lo uséis y a que aprendéis cómo, pues equivocando como hemos hecho todo. Esto funciona así, palante no, ensayo y error, tocando la aplicación es como se es como se aprende. ¿De acuerdo? Así que bueno, nada más por ahí. Daros las gracias y sed felices. Recordaros que en las notas del episodio tenéis ya distintas formas de contactar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la web. Es muy importante vuestro feedback. También tenéis opción de suscribiros. Si lo hacéis, recibiréis un correo semanal o las novedades habidas en el blog, en nuestro canal de YouTube y en Podcasts y en el que se juntarán todos los workflows y scripts que hayamos usado en los artículos de la semana. Por supuesto es gratis. Nada más por hoy. No me queda más que agradeceros vuestro tiempo y pediros que si os ha gustado el episodio nos apoyéis dejando una reseña positiva en iTunes. Nos dará visibilidad y podemos llegar a más gente. Sed felices. Gracias. 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 Gracias.